Los cielos de los cielos están abiertos sobre tu vida. Aleluya. Escúchame, los cielos de los cielos están abiertos sobre tu preciosa vida. Avanza, avanza. El Eterno te llamó, te escogió desde el vientre de tu madre para que seas profeta para las naciones. Profeta para las naciones. Aleluya. Sobrenatural expansión, crecimiento continuo. La finanza, los recursos que tú necesitas llegan a tus manos. Dios, todo lo que tú necesitas es dado a tu vida para el fiel cumplimiento de la tarea, de la misión que el Eterno ha confiado en ti. En el nombre de Yeshua, bendigo tu vida. Proclamo que los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, están abiertos sobre tu vida. Proclamo provisión sobrenatural a tu vida. En el nombre de Yeshua, proclamo provisión sobrenatural a tu vida. Declaro decreto y establezco en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que tú caminas en la tierra que fluye leche y miel, que vives experiencias sobrenaturales con Yahweh, nuestro Elohim, en tu vida, en tu llamado y en tu asignación. Es el tiempo de crecer, de avanzar, tiempo de comunicar con denuedo la palabra. Fuiste llamado, escogido desde el vientre de tu madre para impartir el conocimiento de Yahweh a esta y las próximas generaciones. Todo lo que tú necesitas, amado del Eterno, todo, absolutamente todo lo que tú necesitas es dado a tus manos. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! ¡Oh, Padre, te doy gracias! Bendito eres tú, Señor Eterno. Bendita es tu presencia. Bendito es tu amor. Es el tiempo. Es el tiempo del Eterno para ti. Es el tiempo donde tú caminas bajo cielos abiertos, donde la gloria, la presencia del Eterno va contigo. La presencia del Espíritu Santo en ti. ¡Jaleluya! Como fuego en tu vida, ungido para ministrar, para activar, para sanar, para liberar, para resucitar muertos, para levantar al caído. En el nombre de Yeshua hay una unción nueva, fresca en ti. Todo lo que necesitas, los recursos, las finanzas, todo, absolutamente todo es dado a tu vida. Llega desde el norte, desde el sur, del este y del oeste. Hombres, mujeres, gente del reino, viene a tu vida trayendo todo lo que el Eterno ha dicho que necesitas para hacer todo lo que Él ha dicho que tú tienes que hacer, ejecutar, construir. En el nombre de Yeshua, fuiste llamado para impactar naciones. Recuerda, pídeme. ¿Quién lo dice? El Eterno. Pídeme. Y te daré como herencia a las naciones. Toma tu herencia. Las naciones, los recursos, las finanzas que necesitas para viajar, para hacer, para ejecutar el plan del Eterno. Esas finanzas son puestas en tus manos en el nombre de Yeshua. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu presencia. ¡Jaleluya!